hola hola muy buenas hoy vamos a estar haciendo un par de cositas de crafting para reciclar papeles y cartoncitos en algo precioso como ya habrán visto el otro vídeo hice un pequeño paquetito con sobrecitas de acordeón y regalitos adentro en ese caso sobrecitos de té pero ahora se me ocurrió hacerlo de otra forma y en otros tamaños con otros colores para que puedan ver también el paso a paso de lo que no mostré todo empezó con unas cajitas de cartón que yo forré en este caso utilicé unas cajitas de gelatinas que tienen una forma más o menos rectangular son bastante planas y sirven para hacer estas cosas lo que hice fue cortarla un poquito hacerla un poquito más cuadrada usé uno de los dobleces de la propia caja y lo forré con un papel de regalo lo pegué simplemente con este pegamento de cola vinílica podría haber usado también una cinta y fans una barra como ésta dibujo o una cinta común bueno entonces tenemos a la base de nuestro flipbook así le vamos a llamar si está una especie de carpetita con regalitos tenemos la base ya forrada con un papel bonito y falta lo que vamos a poner adentro tenemos varias opciones por ejemplo podemos hacer una serie de sobres en acordeón como ésta para luego pegarla adentro y llenarla de regalos nos quedaría algo así en este caso tomé pedacitos de papel para hacer sobrecitos de un tamaño más cuadrado en este caso le hice un lomo un poco más ancho porque al ser varios me iba a quedar una cosa un poco más gruesa y éste ya estaría listo para rellenar pero vamos a ver a ver cómo es que se hace este acordeón yo acá tengo un adelantado que sólo me falta hacer pegado en la base éste está hecho de tres sobres que se convierten en seis espacios y lo vamos a pegar con un poco de pegamento en nuestras dos tapas podemos pegarlo todo como estos en ese caso los sobres de los dos extremos van a quedar un poco más apretados y los del medio se van a abrir un poco más grandes yo sólo voy a poner pegamento en el centro porque quiero que se puede abrir un poco más el sobre y tenga más movilidad lo apoyamos bien donde queremos que vaya y presionamos miramos lo mismo del otro lado presionamos bien y dejamos secar si hace falta podemos ponerle un poquito de presión con unos ganchitos como para que quede mejor sujetado y se seque bien dejamos secar bueno vamos ahora a cómo es que hacemos este sobre en acordeón es súper fácil yo acá tengo unos cuadraditos en este caso son de trece y medio por trece y medio hablando de centímetros que tenemos que hacer con cada uno de estos cuadraditos es formar un sobre doble como lo vamos a hacer muy muy fácil doblamos hasta el centro y un poquito más con las hojas del otro lado hacemos lo mismo superponiéndonos apenas un medio centímetro y volvemos a doblar a la mitad ya podemos ver que se va formando el acordeón lo que tenemos que hacer es poner pegamento o cinta en todo este largo pegamos y también pegamos por el centro y mientras dejamos secar vamos con otro tomamos este de referencia para que nos queden todos iguales y luego hasta el centro uno a los lados pongo pegamento acá en chastré todo con plasticola pero bueno no importa le paso el dedo y ya está y doble a la mitad pongo pegamento en el anterior solo en el centro y lo voy a unir se entiende lo que vamos haciendo un consejo que les doy es ir marcando los bolsillos para que no se peguen porque cada vez que hacemos presión podemos cometer el error de que se peguen por dentro ven como va quedando agregamos dos más es súper súper fácil lo puedes hacer lo puedes hacer con algún papel que no sea tan bonito digamos porque esto después va a quedar del lado de adentro y no se va a ver tanto entonces puedes usar estos papeles de colores como tengo yo que son de un blog muy lindo que es este de capitolio en tonos pasteles que es un me gusta mucho o puedes usar hojas de revista o pueden ser hojas de revista papeles de diario pueden ser hojas grandes pueden ser hojas pequeñas hojas de algún libro viejo algunas hojas por ahí tipo de oficina que hayan sido para imprimir y se usaron y estaban para desechar bueno las puedes reutilizar haciendo sobres ten en cuenta que cuando todo esto esté pegado no se van a lucir tanto los lados del sobrecito entonces puedes usar algún tipo de papel que no sea precisamente para manualidades pero algún papel que quieras reutilizar puede ser cuadrado o puede ser rectangular si lo hacemos con forma rectangular el resultado final va a ser un acordeón un poco más alargado y no tan cuadrado todo depende de la forma que vos le des cuando haces estos primeros pliegues a veces me ayudó con esta herramienta para reforzar los dobleces si no tenés esta herramienta también podés usar la parte de atrás de una cuchara o una regla que sea gruesita que sea resistente para hacer presión que si es muy blandita de plástico la puedes romper pero puede ser también una regla vieja o simplemente saben también que usan a veces las personas que colocan carteles que usan una herramienta parecida a esta un cartón un pedazo de cartón doblado al medio para que se genere una especie de curva y esa curva se utiliza para hacer presión eso me lo enseñó una persona que trabaja en una gráfica la verdad es que es muy práctico yo la uso mucho pegamos nuestro último sobre lo unimos lo unimos al resto bien derechito hacemos presión va a salir por un excedente de pegamento abrimos los sobrecitos para que no se peguen y como usé plástico la de esta pegamento y no cinta hay que dejarlo secar tenemos que esperar a que se seque bien para no hacer ninguna pero acá ya pueden ver como es que quedaría el acordeón terminado lo dejamos secar ya que tengo otro un poco más avanzado en este caso le pegué cuatro sobrecitos y les hice un pequeño corte que marqué con la barrita de uju si no tengo troquelador lo marqué así lo hice con la racita de lápiz y lo recorte con la tijera o también acá tenemos otra opción este es pequeñito cuadrado igual que el que hicimos recién pero lo hice con hojas blancas en este caso agregué algunos sobres más miren acá me pasó esto que les decía recién que quedó pegado lo pegamos muy fácilmente y listo tenemos un montón de opciones la que pegamos al principio ya se está secando tenemos un montón de opciones de tamaños que podemos hacer de figuras de formas rectangulares cuadraditos chiquititos más grandes con poquito grosor con un grosor un poco más ancho uno todavía más finito esto es ideal para meter regalitos adentro como stickers, cartitas, papeles de carta o papeles recortados chiquititos para utilizar para decorar saquitos de té, gomitas para el pelo, accesorios, aritos, lo que vos quieras dejame en un comentario si te gustaría ver más ideas de flipbooks con otras formas y otros tamaños para mandar un happy mail o para regalárselo a alguien espero que te haya gustado este vídeo de ser así dale un like compartilo si quieres con alguien y suscríbete a mi canal para más contenido hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima